Que show chavalicos, bienvenidos a un nuevo video plebada, el día de hoy les traemos calificando a mi novia a jugar fútbol por primera vez Yo creo que a la dana le va a ir mal, no, no, yo creo que no sabe, yo creo que no sabe agarrar la pelotita, no sabe distribuir pues como uno Me cuesta, me cuesta, ta, 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 yo creo que eres mala Yo no sé porque nunca he jugado al fútbol, con eso les digo todo, jamás en mi vida he agarrado una pelota para jugar, jamás Entonces yo creo que también te va a ir mal, yo creo que no dominas las facetas, pero vamos a calificarla, ustedes van a ser testigos de esto Así que quédense un momentito que lo vamos a ver Bueno, primero que nada ocupamos que primero parezca futbolista pues, porque así parece niña fresa de ese que no, no, no Tiene que parecer futbolista, primero esta, métetelo acá, métetelo así, así, eso, suéltate, suéltate Como que te haces notar, como que te haces notar así, así como yo, hazte notar, eres el mejor pues Tú tienes que como que te vean y digas, ese morro juega, ese morro juega Ah, es que estos son como entrenamientos de fuerzas básicas, ¿verdad? También, sí Porque nunca he escuchado de eso Yo juego en básicas, o sea, yo no te voy a calificar por no, te va a calificar un vato que sabe pues Ponte así, suelta, 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 es como que miras, como que te da vergüenza todo, ríete, ríete, como que te da asco, ríete Estamos ready plebada, está lista Bueno, se viene un leve calentamiento, un leve calentamiento que no la vaya a desfigurar tan rápido Un leve calentamiento, nomás para que le pegue a la pelota No te voy a exagerar, nomás para que no te me vayas a fugar Pero tranqui porque yo ni hago ejercicio, Rivaldo Sí, que no te me vayas a fundir, algo tranqui, nomás, leve pues Porque quiero que a ver cómo, porque se me va a desgarrar de la ingle Entonces ocupo que ande fina La voy a calentar, la voy a calentar, la voy a calentar, así como que, la voy a calentar plebe, ahora sí ya, ya hablando en serio Te voy a calentar y te voy a calentar ¿Qué? No, ya ahora sí, la voy a calentar plebes y ahora sí va a estar lista, va a estar ready para que me muestre esa da niña, da niña brasileña que lleva adentro Así que, ¿qué creen ustedes? Yo creo que le va a ir mal, la verdad que no, no, no estoy muy seguro de hacer esto, pero bueno Oigan, prepárense para verme roja al terminar este video porque yo no hago ejercicio y me voy a asar Bueno Comencemos, comencemos Como dice la Dana, comencemos Voy a calificar ese calentamiento plebe, yo creo que más de uno se dio cuenta Qué feo calienta Dana No, es increíble que no sepa, no, como que, que, para, relinchaba No, 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 una cosa asquerosa, eh Ni al jugador más malo lo vi haciendo esa cosa tan fea Te faltan como 10 mil kilos de coordinación Ni modo Bueno, la primer puntuación para el calentamiento es cero a cinco baloncitos Yo te doy un cero, la verdad, no te lo ganaste ni uno Ni un baloncito No, la verdad que no Pero me esforcé Bueno, pero qué opinas del calentamiento leve, pero ¿te sientes bien ya apta para empezar? Pues no Sí ¿Ya te sientes entonces capaz? Sí Bueno, entonces ahora sí, gente, si así empezamos Dicen que lo que mal empieza Mal, bien termina Peor termina Entonces, vamos a ver qué pasa Vamos a empezar con el nivel chupón Nivel pandita Nivel básicas Y ya nivel rival Dios, que es lo más poderoso Vamos a darle tres oportunidades para cada cosa Y vamos a ver si lo logras Si lo logras, te ganas unos poderosos ¡Vualá! Vamos, uno ¡Vualá! ¿Te gustan? Así sí me gustan, la verdad Me motivé Ahí tienes tu premio Si tú logras atinarle en una de cada estación Te llevas el ¡Vualá! ¿De cada estación? Te la llevas Bueno, comencemos, plebada Es una vergüenza de los taquetes que me está dando el rival Ni me quedan Pero ya estoy lista Dale Bueno, vamos a empezar con el nivel fácil Un tiro a la portería Esa portería mide como 80 metros Y vean, vean el portero No quiero decir nada Pero Nomás se ve que no va a tapar nada Nivel fácil De un toque te la voy a poner Y le pegas de primera Eso sí te puedo decir Así que con los taquetes de rivaldeos Siento que me mira Ya me vuela solo el pie Tú sabes, hay calidad Y te la voy a poner De primera tiene que meter en la portería Ni modo que no Mira, vamos a hacer un Cali Para que entiendas Sí Me la vas a pasar ¿Te la paso? Sí, 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 me la paso Pero pásamela para acá Ay, duele Para acá, pásamela para acá ¿Cómo para acá? Para acá No, si es mala Si es mala A ver otra vez Inténtalo Pómalo otra vez Sí, me la vas a poner así No, si es mala Dana, pero pégale con la Así no Se le pega así Así Quedito Así Y ya Yo la voy a meter Así tiene que quedar Pero la va a intentar la dana Tira la dana Una Una Dos Tres La lleva la dana La lleva la dana ¡Uy! Bien Bien, bien Pero le pegaste bien Bien Te quedan Dos oportunidades mal Ok Si no la pasa Hasta aquí se acaba el video Ya la agarré el rollo Bueno Va el primer tiro Va el primer tiro Una Va el segundo Ahora sí ¿Está lista? Sí Una Dos Tres Viene, viene la dana Viene la dana Viene la dana ¿Qué tiro tan pedorro? No, hombre Estás liquidada Hija, eh Oye, casi descalabró Al portero con el primer tiro No, espera Ahí Última oportunidad Aquí te vas a ir No, voy para la casa temprano Esta es la buena No, vamos a ir para la casa tempranito Sí Última oportunidad Sí Tienes que pegarle Así, mira Viene la pelota Y así Pum Fuerte Con esta parte Con esa parte Última oportunidad Última y nos vamos a la casa Una Dos Tres Bueno, pasaste el primer reto Bien, te salió bien Te salió bien Te fuiste hasta la última Te califico un 4 de 5 Me gustó que le pegaste más o menos Lo hiciste bien Vamos en el reto Panditas A ver, te lo voy a tirar Le vas a pegar de volea Tírame la de aire Tírame la hacia aquí Aquí Sí, tírame la Pum Así le vas a pegar Tienes que pegarle de volea Pum Pero más fuerte que eso Inténtalo Pero primero Tú asegúralo Tienes que pegarle con esto tú Porque tú no sabes pues Vamos a intentarlo Pero ponte como que si eres profesional Porque tú eres buena pues Te tienes que afajar aquí poquito Y créetela Una ¿Está lista? Una Dos Tres Uy Pero la primera Se está volviendo como yo El chicharita La pegué mal Pero la metí Bien, es cierto Es cierto Qué feo tiro El segundo de Panditas Lo tiró la primera Me gustó también Le pegaste bien de volea Traes la volea Traes la patada yugular Bien, bien Te vi bien De ese te pongo un 5 de 5 Me gustó Fue la primera 5 baloncitos Te mire bien Te mire buen golpeo Te la voy a tirar Si, le pegas con el muslo Y pum De aire Eso está más dificilito Pero está igual casi O sea, te la voy a tirar La controla con el pie Y sin que caiga le pegas Pone el pie duro aquí Cuando venga la pelota de mente Lo pones duro Y cuando le pegue Le atinas Yo soy experta en ponerlo duro Puede ser Una, dos, tres Así, así Pero controla lo para adelante A ver Una, dos, tres Gatum Madre, no están adelante Una, dos Así Y pum Ándale, así Bueno, ya estamos en un nivel Difícil Difícil Control Y de aire Tres oportunidades Si no, nos vamos a la casa ¿Está lista? Sí ¿Está lista la gana? Vamos a empezar pues Portera, ¿lista? Listo Ah, portero, portero Una Dos Tres Primera mala Traes una raqueta En el pie Ponlo más aguadón Y pum Controla para acá conmigo No tan conmigo Aquí Una Segunda oportunidad Segunda oportunidad Está liquidada Dije Ponlo para arriba así Y pum Una ¿Está lista? Porque es la última Si no, pierdes Una Dos Tres Yo la tiré mala Esa La tiré mala Uy Ey Espérate Espérate La tiré mala La tiré mala Dos Tres Perdiste Sí Estás perdida la gana Hasta aquí llegaste No pasaste el nivel Rival Dios Te quedaste con la gana Y si los Voila ¿Qué? Eh ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Este que se le iba a meter así No se desguara la bola Bueno Fracasaste He fracasado ¿Qué sientes de este fracaso que tuviste? Me pusiste demasiado difícil Sabiendo que ando batallando Yo te califico Ese último Dos baloncitos de cinco La verdad No demostraste calidad Te viste mal Te viste tronca Te viste feo Sí Lo sé Bueno, pues Posterior a los retos Quiero preguntarle a Ana ¿Cómo se sintió? ¿Cómo viste los retos? ¿Qué te pareció la dificultad? ¿Cómo viste tú esto? Tocar la bochita Siento que pude haber dado más No me esforcé tanto No sé No sé qué pasó ahí ¿Cómo que no te esforzaste tanto? O sea, sí me esforcé Pero yo creo que me faltó esforzarme más O sea, te quedaste como que con la Te quedaste con las ganas, pues De volver a hacerlo Sí Bueno ¿Qué te parece? ¿Vuelvo a hacer otro videíto? ¿Otro reto? ¿O con los mismos retos Para que hasta que lo logres? ¿Qué te parece? Me parece bien Yo siento que puedo echarle más ganas Una segunda parte estaría bien, pues Pero la verdad Sí me cansé demasiado en este reto Oye Entonces tú eres mi entrenador Yo soy tu entrenador Yo te voy a llevar a las grandes ligas Te voy a llevar a jugar Como yo en el Santo A jugar en el Azteca Yo te voy a llevar a calidad, pues Oiga, entrenador Este Y no le gustaría ir por unos taquitos Saliendo de aquí del entrenamiento No, yo no como eso Yo como puras cosas con íntegra Puras cosas que me dan Ah, bueno, hay que comer íntegras, pues Bueno, plebe Este video lo hicimos Porque lo dejaron en los comentarios Y ya saben que estoy pendiente A todo lo que escriben Y los tomamos mucho en cuenta Así que Estén pendientes Que voy a estar muy activo en YouTube En los próximos días Por si gustan comentar O qué recomendación nos dejarían Para poder hacerlo O otro video que les haya surgido de idea Ya saben que realmente Sí los estamos leyendo Y los videos que digamos Ah, puede Buen video puede ser Lo hacemos Sí, sin ningún problema Entonces aquí les dejo El botón de suscribirse Que nos ayudarían bastante Y muchísimas gracias Porque nos han apoyado Desde que iniciamos con nuestro canal Hemos recibido muchísimo apoyo De su parte Y eso nos pone más contentos Y con más ganas todavía De poder transmitirlo Darles contenido para ustedes ¿Verdad? Claro Después de este videíto Sigue el video del partido del rival De este fin de semana Lo vamos a grabar Y nos vamos a poder editarlo Para que lo vean Así que Muchísimas gracias plebe Si llegaste hasta aquí No olvides dejar tu like Muchísimas gracias Por el apoyo que nos están dando Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!